Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a la denuncia ciudadana y a un trabajo investigativo en San Vicente del Caguán en las últimas horas se realizaron siete diligencias de allanamiento donde se logra la desarticulación de dos grupos de delincuentes organizados denominados los de la Bella y los del Imperio. Los capturados de este grupo delincuencial, diez integrantes fueron capturados en flagrancia a quienes se les encontró en sus viviendas en el momento de los allanamientos, más de 977 gramos de marihuana, 187 gramos de clorhidrato de cocaína y también les encontramos bazuco. También dentro de estos registros de allanamiento encontramos un arma de fuego ilegal tipo revólver y elementos para la dosificación de la sustancia. Según las investigaciones, esta estructura delincuencial presuntamente comercializaba mensualmente mediante la modalidad de narcomenudeo exprés o venta a domicilio, más de 3.000 dosis de alucinógenos afectando la salud de la tranquilidad de las familias del municipio de San Vicente del Caguán. El alto oficial también dio a conocer el historial delincuencial de estas personas capturadas. Además, son actores recurrentes del delito, suman en total 34 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, actos sexuales con menor de 14 años y hurto. El coronel Javier Castro, comandante de la policía en el departamento de Caquetá, también dio a conocer cuál fue el proceso de investigación que dio con la captura de estas personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en el municipio de San Vicente del Caguán. A través de unos procesos de planeación de servicio, de seguimiento, de control, en apoyo con nuestra fiscalía, con inteligencia, es que hemos podido dar con estos muy buenos resultados, donde a través de procesos judiciales, hacemos esos seguimientos, verificaciones, recolección de material probatorio y muchas entrevistas donde la gente a través de esas labores de vecindario nos han aportado y nos han ayudado para estar mostrando hoy estos resultados. El coronel también le hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando para que estos delincuentes sean dejados tras las rejas. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Berzo Moya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Sacamos la lechuga caqueteña orgánica, producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.